¡Ey! ¿Qué pasa chablaría? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del Mundo Carreal Y en si vamos a continuar, estamos hoy en el mes de enero, estamos en el mercado de traspasos Hoy vamos a traer un portero, vamos a traer un portero porque se fue Vicenzo Estraud, ya lo sabéis Y hoy pues toca traer un sustituto y ya veremos como evoluciona el mercado, si vendemos algo, si no Si tenemos espacio para traer algún jugador más Lo vamos a ir viendo todo en este episodio de hoy Vamos a comenzar, sin más, con el tema del portero Necesitamos un segundo portero, que ahora mismo solo tenemos uno en plantilla Tenemos por aquí a Cuenca López Bueno, estábamos ojeando a Cuenca López, puede ser Eh, puede ser, ¿verdad? Pues ¿cuántos días le quedan de ojeo? Hostia, le quedan 18 días Y está cedible, eh, Cuenca López Gonzalo Cuenca López ¿Tiene cláusula de rescisión, Gonzalo Cuenca López? Es que si no tiene cláusula de rescisión, igual me sale más rentable ficharlo, ¿no? Que traerlo cedido Porque al final, ¿qué? Lo traigo cedido y si la próxima temporada quiero ficharlo va a ser más caro Es tontería, ¿no? A no ser que acabe el contrato Pero claro, ya nos estamos metiendo en un tema que Que tampoco, tampoco sea al 100%, ¿no? Ese jugador acaba el contrato ¿Quién sabe? Es que no puedo mirar el contrato que tiene Es que esto, esto es que no se pueda mirar el contrato, la verdad es que La verdad es que es un poco raro ¿Por qué no puedo mirar el contrato de ese jugador? Tío, quiero ver el contrato de ese jugador Quiero ver hasta cuándo tiene contrato Porque si tiene contrato solo hasta la siguiente temporada Si me sale rentable traerlo cedido Y ficharlo la próxima temporada que acabaría el contrato Vamos a intentar eso Vamos a intentar eso Y si no, pues intentaremos recuperar a Strauss y la próxima temporada Que creo que... Creo que puedo ficharlo Cuenta López, vamos a buscarlo Venga Además tenemos por ahí a Eusebio Rivero No sé qué media tiene ahora mismo a Cuenca López, la verdad Y le quedan 18 días 18 días es mucho tiempo, así que paso No puedo traerlo dos años Lo que quiere decir que seguramente Muy probablemente Este jugador acaba el contrato Es decir, que si lo traigo un año Estamos en invierno Si lo traigo un año se quedaría hasta invierno de la próxima temporada Y en ese invierno de la próxima temporada Seguramente le quedarían 6 meses de contrato Y lo podría traer más barato Vamos a probar esa idea El tema del salario Vamos a ver un 70-30 Tampoco cobra mucho 40-60 50-50 50-50 Pues Cuenca López Que parece que va a venir un año cedido Bueno, ahora tiene que aceptar el jugador Que igual rechaza Pero en principio parece que puede venir cedido ¿Qué más vamos a fichar? Pues a ver No hay espacio para muchos jugadores Tenemos ahora mismo 49 Es decir, hay hueco para 3 Hay que traer un portero sí o sí Así que quedaría un hueco para 2 Uno de ellos creo que va a ser Pigliachelli Porque acaba contrato Y puede venir más barato Y el otro Bueno, la verdad es que habría que verlo El otro habría que verlo No opciones hay algunas Pero habría que verlo eso Habría que verlo quien puede venir Vale, pues Mira, aquí hemos visto uno Valentín Quiroz Defensa central argentino 72,5 Interesante este Valentín Quiroz Sí Hay bastantes libres Vale Igual podríamos traer alguno de los libres Creo que todos estos jugadores Si no me equivoco los estamos ojeando Así que habrá que esperar Y este Audi lo ha metido en el centro de traspasos Porque, claro, pues Lo hemos perdido Porque sigue siendo un regen que Que puede ser interesante de cara al futuro Bueno, vamos a comenzar el primer partido de hoy Contra el Charlton Athletic Tenemos un partido semanal Así que sin problemas Vamos a por el partido Como locales Y a por la victoria Salve por Charlton El Charlton que, si no me equivoco Ascendió junto con nosotros Y que se lleva un 2-0 Penalti fallado de Fernández Mal Mal el penalti fallado Buena la victoria 2-0 3 puntos sumamos Y a seguir en la cuarta posición De la que no parece que nos vayamos a mover La verdad Para que no me vamos a engañar No parece que me vaya a mover de ahí Vale, el entrenamiento ¿Qué deciros del entrenamiento? Porque no sé qué jugadores poner ya a entrenar La verdad Me habéis dicho que entrene a los jugadores Hasta 80 de media Puede ser una opción De cara al playoff Que vamos a jugar Vamos a tener que jugar sí o sí Pues puede ser interesante eso Así que Sí, vamos a empezar a entrenar A los jugadores para que lleguen a 80 de media No me parece mala idea Vamos a poner a Álvarez, por ejemplo A Simansky le vamos a dejar un entrenamiento Después otro se lo vamos a poner a Mansilla, por ejemplo O a García Torre Mira, García Torre está cerca de 80 Y le vamos a quitar uno de los dos a Simansky Y le vamos a poner Pues, pues, pues Pues se lo vamos a poner a Galeano, por ejemplo No, Galeano no es titular No sé por qué pensaba que sí Lo fue, lo fue durante un tiempo Pero ahora mismo no Y aquí no es a Mansilla Es a Sánchez Al que le voy a poner a entrenar Para que suba rápidamente a 80 Que está también muy cerca Vale Carter que suba a 60 Carter está en el filial Si no me equivoco Si no, no recuerdo haberlo subido al primer equipo No Pues tiene ahora 60 de media estando en el filial No sé si Tendrá buen potencial o no Ya lo veremos Fin de la sección de Bernersson Y por aquí Necesito tener más minutos a Galeano Precisamente hablábamos de ti De que antes eras titular Y ahora no Pues en ese momento vas a seguir sin serlo ¿Qué quieres que te diga? Vale Vela ha rechazado la cesión Mal Mal ¿Por qué rechaza así este? Gonzalo Cuenca López Ha aceptado una cesión por un año En nuestro club Gonzalo Cuenca López Estará disponible para entrenar y jugar Y podrás contar con él Para el próximo partido Volverá al Valencia Cuando termine su cesión por un año Pues acabamos de traer cedido a Cuenca López No nos cuesta nada Simplemente Pagamos la mitad de su sueldo Pues es un fichaje Interesante la verdad No suelo coger jugadores cedidos De hecho No sé si es el primer jugador cedido Que cogemos en todo el FIFA Podría ser perfectamente El primer jugador cedido Que hemos cogido en todo el FIFA Cuenca López Portero del Valencia Que Viene por un año Y le he dicho Que yo creo que acabará contrato Y eso puede ser clave Tenía 1.400.000 de valor ¿Puede perder valor Viniendo de una cesión? ¿Viniendo cedido? No Bueno A ver No sé si puede perderlo o no Lo que ha pasado ahora Es que no lo ha perdido Vale Pues tenemos ya El portero suplente No es el mejor Pero es el que tenemos Es así Esto lo vamos a ordenar un poco Aquí vamos a quitar a Granero Vamos a poner A Cuenca López Y no sé por qué Me parece que falta un jugador Ah, cierto Que nos falta un centrocampista Pues acabo de caer Acabo de caer En que nos falta un centrocampista Pues vámonos al mercado Vámonos al centro de traspasos Acabamos de traer al portero Que era una posición Importante a reforzar ¿Qué tenemos como centrocampistas? Tenemos por ejemplo A Renato Laforte Beretta 6 millones y medio de valor ¿Hola? Bueno, ya tenemos candidato Ya tenemos candidato Cierto es que teníamos A Juan Pablo Caracho Que tiene un potencial de Tiene demuestra de gran potencial Pero claro Tenemos este jugador Que está valorado en 6 millones y medio Y que está libre Que se me sea y medio izquierdo Brasileño Y claro, pues Pues igual hay que intentar ficharlo Igual hay que intentar ficharlo No sé qué potencial tendrá Pero hombre Con 6 millones y medio de valor Algo de potencial Va a tener Vamos a contactar para ficharlo Renato Renato Laforte Beretta ¿Qué jugadores brasileños hay Con esas posiciones? Con esa doble posición Algunos dirían A ver, me suena Tyson No sé si será Tyson De hecho voy a buscar a Tyson Directamente porque MCO y medio izquierdo En el Shakhtar Liga Ucraniana Así que tendría bastante sentido Que estuviese libre Yo diría que este jugador Es el Rillen de Tyson De hecho Es que voy a buscar ahora a Tyson A ver si está retirado O sea, es tan simple como eso Buscar ahora a Tyson Ver si Tyson está retirado Y listo Vale, no voy a ponerle cláusula Quiere cobrar 12.500 12.500 No sé dónde se sitúa En la escala salarial del equipo Pero Lo voy a traer Y voy a buscar a Tyson Tyson, Tyson, Tyson ¿Estás retirado o qué? Tyson está retirado Es el Rillen de Tyson seguro A mí me sonaba ya A mí por las posiciones Me sonaba que era Tyson Y yo creo que está confirmadísimo Tyson está retirado Y aparece este jugador Con buen potencial Y con las mismas Posiciones Pues tiene que ser Sí o sí Pues nos vemos ahí A la fuerte Beretta Rillen de Tyson Y bueno, pues Bien Sí, la verdad es que La verdad es que bien Y de aquí vamos a quitar A este que tiene 45 de media Vamos a poner a Abel En el banquillo Y aquí lo tenemos Zurdo, medio izquierdo Bueno, MCO, medio izquierdo La fuerte Beretta Que llega libre 6 millones y medio de valor Y yo estoy moviéndolo para aquí Pero yo no he mirado Si ha perdido valor o no Uy 7 y medio, vale Potencial de todo Una joven promesa, eh Tiene más potencial De que debería Siendo Rillen de Tyson Tiene más potencial De que debería Pero yo no me voy a quejar De eso, evidentemente No me voy a quejar De que sea mejor De lo que debería Vale, pues acabamos de Cerrar el equipo prácticamente Porque tenemos hueco Para un jugador Tenemos hueco para un jugador No voy a traer a nadie Así que nos quedamos Como estamos Ha llegado un centrocampista Y ha llegado un portero Han salido un centrocampista Y un portero Han llegado un centrocampista Y un portero No hay más Y ahora pues No sé si conseguiremos Vendremos a algún jugador Random Si vendremos a Atacar por fin Vendremos a Granero Que también está transferible O no vendremos a nadie Que también puede ser Informe de Pedro Felipe Rodríguez Pires Llevan al club desde 2023 Joder, al joder No tiene No tiene buen potencial este Fuera del realista Fuera pero Fuerísima Selfie y United Tenemos como rival En esta jornada De la De la English First English Football League Perdón Champions Vamos Vamos a por ello Vamos a por ello Ya con portero Suplente del banquillo Y con un empate La verdad es que Me lo he visto venir No os voy a engañar Ha marcado Muset para Sheffield Fernández de penalti Para nuestro equipo Bueno Pues ahí está Pues ahí está Chat de jugadores Estoy muy contento Con las oportunidades Que me estás brindando Muchas gracias Vale Pues eres un orgullo Para mí Eres un orgullo Para mí Sí, sin duda Vale Tenemos entrenamiento Carter Carter ¿Qué hacemos contigo? Te sigo entrenando Paso de ti ¿Por qué tengo Entrenando Carter? No sé muy bien Por qué lo tengo Entrenando Si te digo La verdad Vamos a entrenar A Connor White Connor White Que a Connor A Connor Lo queremos tener A tope Preparado Listo Estoy buscando Un entrenamiento Que sea Interesante para él Porque tiene ahora mismo 99 de velocidad Tiene 99 de velocidad A Connor White Vamos a entrenarle esto Aunque tenga 92 de agilidad Pero eso va a contar Lo que van los regates Vale, Sánchez Muy cerca de 80 White Ya con 79 Y todos que sigan Progresando En camino De llegar a 80 de media Para los playoff Es que Ahora mismo la idea Es esa Preparar el equipo De cara a los playoff El Stoke Empatado Al igual que nosotros Era oportunidad nuestra Para recortar puntos No lo hemos aprovechado Mal Mal Pero el Seville Es uno de los grandes equipos Sin duda Está En quinta posición Lo veis ahí Hay partida contra el Reading El Reading El Reading El Reading Vamos a ver Uy Tenemos el FICAP El Manchester City Pues Suplentes Suplentes A ver que hacéis Contra el City Porque los titulares No van a jugar Ya veis Y encima afuera Venga Hasta luego Venga Hasta luego No, no, no Ni de coña Juegan Juegan los suplentes Contra el City Reading Salford Vamos a ver Que tal este partido De Champions Fuera de casa Victoria por 1-3 Hernández White Y Fernández Fernández El Penalty Bien Bien Bueno Fernández Va Va Que a Penalty Falla a Penalty Va 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 Como puede Tenemos ahora mismo La valoración de Manejeres 90 La verdad Demasiado alta Para lo que estamos haciendo La verdad Esta temporada No está siendo nuestra mejor temporada También La verdad Estamos en segunda Realmente Si es la mejor temporada Porque No habíamos sentado Antes de ser en segunda Si lo miramos así Oferta de Paraguay Lo siento Pero va a ser que no Aquí hay noticias Sandy Arnold Tienes 62 y media Y hay otro más Que he visto por aquí Luke Aitcho Que tiene 72 Jugando de Celtic Ojo Luke Aitcho Este lleva en el club Mira Si este lleva en el club No me interesa Este lleva en el club No me interesa Tenemos que tener Gran potencial Este sí Lo ojeamos a la lista Y este que está libre Lo voy a ojear De momento no lo voy a mandar a la lista Vale La oferta de Paraguay No la he rechazado Pero vamos Que no No voy a irme con la selección paraguaya Sintiéndolo mucho De hecho creo que Estuvimos Comprobando Que en 2023 No hay nada No hay ninguna competición O sí Nada 2023 es año Post mundial No, no hay nada No hay nada En esta temporada Así que Pasando Bueno Han llegado varios informes Oferta de cesión por random Preferiría que fuese el traspaso Preferiría que fuese el traspaso Pero no No parece que vaya a colar No de momento Hemos vendido un jugador random Es cuestión de tiempo Que Empecemos a vender al resto Pero ese tiempo ya Se está alargando demasiado Tío Me gustaría que Que fuese más corto Que se redujese Bueno Los suplentes se van a enfrentar a City Mira Con esto conseguimos dar minutos a los suplentes Y Y poco más Empate a uno Me parece impresionante Que hayamos sacado con los suplentes Es un empate al City Ojo Ojo Y es un City bastante titular Ederson canceló Romano Lila Por Casemiro de Bruin Rodri Eh Sané Cain Volant En punta no sé quién es Y es Es que no sé quién es en punta Tío Martínez Eh Martínez el venezolano Será No sé si será Martínez el venezolano Pero vamos que 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 ya lo veis Que ya lo veis Que no Que no tiene sentido esto Después sacas a los suplentes En un partido de segunda Y pierdes Lo sacas otra vez Y tiene la FA Cup A partido único Fuera de casa Y empate a uno Que esto no vale para nada Después en casa vamos a perder Pero Pero resulta curioso La verdad Tengo que ser sincero La falta de oportunidades Está perjudicando mi carrera Así que me gustaría Marcharme y empezar de nuevo Pero ha pasado la García Torres ¿Pero qué te pasa García Torres? Se ha enfadado porque Empezó a darle minutos a Estraudy Pues déjate de tonterías Porque Estraudy se ha ido ya Eres el titular indiscutible No sé qué me estás contando Tío Has jugado el partido de Copa El otro porque tenía que jugar el otro Pero se ha jugado tres ¿Cuántos partidos antes del de Copa Hemos tenido dos o tres? Hemos tenido tres partidos antes del de Copa Y ha jugado a los tres Lo dejo fuera contra el City en la Copa Y se raya Mira, no me toquen los huevos, anda No me toquen los huevos, anda García Torres Cuatro mensajes Final Informe final Vale Y oferta de decisión por random Otra más Preferiría que fuesen traspasos Pero Por lo menos, tío Se van Se van Suben de media afuera Vuelven Y quizá la próxima temporada lo venda De acuerdo para la sesión Muy bien Aceptamos Y fuera Vale Sigamos Sigamos porque tenemos partido contra el Cardiff El Cardiff segundo clasificado El Cardiff a nueve puntos El Cardiff que me va a dejar Purísima Me va a dejar purísima Purísima Está nueve Hombre, si gano se abre una posibilidad De llegar al ascenso directo Pero Lo veo complicado Lo veo Lo veo realmente complicado Y ya está demostrado en buena forma No podemos seguir disfrutando del hoy Pues sí Se va a jugar hoy Así que no sé Qué me estás preguntando Que es que serás capaz de motivar tu equipo Contra un rival que ahora mismo Segundo en la liga Hombre Siempre estamos motivados Pero Está claro que Es interesante esto La última vez El partido acabó en empate a uno Quedó clarísimo que los dos equipos Tienen un nivel parecido de habilidad Esta vez ganará el Salford He dicho Está claro que vamos a ganar No tengo yo tan claro Que vayamos a ganar La verdad Pero para subir la moral del equipo Viene bien Y A ver Vamos a ganar Pues Podemos ganar Yo creo que tenemos un muy buen equipo Y yo diría que incluso Tenemos un mejor equipo que el Cardiff Sinceramente Creo que tenemos un mejor equipo que el Cardiff Bastante mejor Pero no se sabe Salford Cardiff City Pues otro empate a uno con gol en el 90 Tío Tócate los huevos Tócate los huevos Empate a uno con gol En el 90 De De Córdoba Rey Vaya tela Vaya tela Vaya tela Teníamos la posibilidad de ganar La posibilidad de meternos de nuevo La lucha por el ascenso directo Que parecía que se había ido ya Y empatamos a uno Empatamos a uno con gol Y tiene el 90 En fin A ver Voy a entrenar a Cuenca López Que suba 70 de media Por lo menos Y después a Sánchez Lo voy a quitar también Para poner a otro jugador Que no tenga esa media Sin más Que está entrenando ya Hernández tiene 81 En el medio Lee 78 Weiss 79 Vale Voy a entrenar a Lee Que tiene 78 Para que llegue A 80 de media A ver que entrenamiento Lo pongo Voy a poner esta división Pase largo Que son solo dos atributos Pero son dos atributos Importantes Para los centrocampistas Álvarez UB 67 Vale Que sigan subiendo Que sigan subiendo Que lleguen todos a 80 Es el objetivo ahora mismo Dos mensajes Random cedido Y el resultado No sé que esperábamos Pero me alegra Que hayas decidido elegirme Para jugar Tranquilo Conor Si eres el líder De este equipo Nos acercamos Al último día de traspaso No va a haber Ninguna venta Parece No sé que llegue Una oferta ahora No vaya a haber Ninguna llegada Es que tenemos 51 jugadores Tío Sé que Piliaceri Acaba contrato Y podría venir Bastante más barato En este mercado Pero igual que sé eso Sé que no tenemos espacio A ver Sí Bueno A ver Espacio hay Pero para un jugador Con un jugador Es que ese hueco Creo que lo voy a dejar Para alguien Del filial Hay partido Contra el City Después del empate Que han sacado Antes los suplentes No sé Que vuelvan a jugar Volven a jugar Y Y no sé ¿Cómo pasamos De un 1 a 1 En Etihad A perder 0-4 Tío El 11 es el mismo Ha sacado del City El mismo 11 Nosotros también Hemos sacado el mismo 11 Y hemos pasado De un 1-1 A un 0-4 ¿Cómo es esto? Tío No sé cómo es esto Pero Pero ya veis que ha sido No sé cómo es Pero ya veis que ha sido Pues nada Pues qué deciros Estamos fuera de la FIK Era bastante evidente Desde el momento En el que el rival Era el City Pero Pero ahora está confirmado Estamos fuera Y ya está ¿Qué pasa? Oferta de traspaso Por Isabel García Torres ¿No? Isabel García Torres No está en venta Por mucho que él se empeñe De hecho Bloquear ofertas No se pueden bloquear Las ofertas Por un jugador Que ha solicitado Cambiar de gol No me vayas a tocar Los huevos No me vayas a tocar Los huevos Tío Tío Está unos pocos partidos Sin jugar Y ya se enfada Ya se cabrea Por favor Tío Que no me lo venda La directiva Que no me lo venda La directiva Porque tenemos un problema Vamos a ver Los partidos jugados El que más partidos Ha jugado Roberto Hernández 32 García Torres Ha jugado 22 Se han perdido 10 partidos Se han perdido 10 partidos Que no es ninguna locura Que se han perdido 10 partidos Que no es que se haya pasado Toda la temporada Del banquillo Que es que se han perdido 10 partidos Que puedo entender Que Straudy se enfade No puedo entender Que García Torres Lo haga Quedan 2 horas No se si se va a ir Si la directiva Me lo va a vender Incluso no se si Me lo va a vender Ahora después del mercado Espero que no Quedan ahora Ya no se va a ir En este mercado Por lo menos Ya no se va a ir Si se va en el siguiente Pues me tocarán los huevos Pero por lo menos Tendremos margen de maniobra Queda una hora Tenemos un hueco en plantilla Muchos me decís Que echa a los jugadores random Echa a los jugadores random Creo que no es la mejor idea Porque quiero que estos jugadores Se desarrollen Y quiero verlos En otros clubes Jugando Y si los echo ¿Quién los va a contratar Libres con 40 de media? Nadie Como no los va a contratar nadie Se van a quedar aquí en plantilla Hasta que los venda Bueno pues nada No hemos conseguido sacar a Bale Que estaba cedible No hemos sacado a Vasco Granero Ni a atacar Ni por supuesto A todos estos jugadores random Que no han salido Ni cedidos Ni traspasados Con un hueco en plantilla Yo sintiéndolo mucho No voy a fichar a Pigliachelli Así que no vamos a quedar como estamos Nos quedamos como estamos Vamos a ver que nos comentan aquí Hay oferta por Galeano Del Benfica Es que Galeano no está en venta Creo que podría haberlo hecho mejor En el partido con la venta de Cicinti Pero gracias por sacarme Muy descontento Galeano ¿También ha solicitado irse Galeano? Pues no sé si ha solicitado irse Pero Pero he dado la sensación de que sí A ver tenemos alguno Mira tenemos a Dominic Carter Con 60 de media Y yo he visto otro más Con 62 Que era el primero de todos Dani Barrera Hemos hecho bien yo creo En no fichar a Pigliachelli Tampoco teníamos necesidad Tenemos dos delanteros Tenemos a Pereira cedido No teníamos necesidad De traer otro Y esto de Galeano Lo voy a rechazar ¿Puedo bloquear ofertas? No 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 puedo bloquear ofertas Pues a ver Aquí la única solución Que se me ocurre Es empezar a Renovar jugadores Con puestos clave Y que no son claves Mira Galeano Con el rol de importante Sería lo suyo bajarlo Matar Nais Más de lo mismo Morril Luis Fofana Todos estos jugadores Que tienen rol de importante Debería bajarlos tío Para que no se quejen tanto ¿Puedo hacerlo? Con los que se quieren ir No Porque no los puedo renovar Pero con el resto Lo tengo que intentar Antes de que me pidan irse Porque si no vamos a tener El mismo problema Bueno yo creo que de momento Vamos a dejar esto así Vamos a Dejar el episodio por aquí Hemos terminado el mercado Y ahora nos quedan Yo creo un par de episodios Para acabar la temporada Si nos quedaron un par de episodios Para acabar la temporada Llevamos 31 jornadas Son 46 totales Es decir Que eran 15 partidos 15 partidos Que dividiremos En los dos siguientes episodios Porque serán 15 partidos Más el playoff Porque vamos a jugar Playoff seguro No nos vamos a meter No nos vamos a salir Del playoff Porque estamos 20 puntos por encima Ni vamos a entrar En el ascenso directo Porque nos sacan 9 puntos de Cardi Al cual ya nos hemos enfrentado Así que nada Quedan dos episodios Para final de temporada Se viene un final de temporada Muy interesante yo creo El siguiente episodio Puede ser clave Vamos a ver Que partido viene En el siguiente Tenemos al Brighton En el siguiente episodio Tenemos al Stoke También tendremos En el siguiente episodio Seguro 100% Swansea También puede dar problemas Tenemos algunos partidos Así muy interesantes El Preston También Lo teníamos como rival Vienen partidos muy interesantes En el siguiente episodio Antes de llegar A ese final de temporada Donde veremos Los últimos partidos de liga Y el playoff De ascenso A la Premier League ¿Conseguiremos el ascenso En esta primera temporada De segunda? Pues no lo sé No lo sé Pero yo creo que Tenemos equipo Para conseguirlo Lo veremos Espero Que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!